¿Cómo estamos, gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro video de ¿Qué, Richie? De Auri Negro World, obviamente. Obviamente, de Auri Negro World. Se viene una semanita, bueno, ha sido un partido impresionante, arrancamos la semana con todo. Estamos con todo, todo, todo arriba, todo pumba, pumba, arriba. Contento con ese par de fichajes, con Baez, con Avenatti. Y hay una cosa muy importante que la debemos marcar, la debemos decir, que es con respecto a qué fuerza tiene la hinchada. Recordemos lo que decía el propio Rubio con respecto a la venida de Avenatti, que venía Avenatti si se iba a Bavi. Si se iba a Bavi. Y eso tuvo que dar marcha atrás. ¿Vos decís que dio marcha atrás? Ah, y dio marcha atrás. ¿Pero por la exigencia de fichajes o por querer mantener a Bavi? No, por la exigencia del director técnico y la presión de toda la hinchada. Ahí está, ahí está. La hinchada juega, eso lo dicen los jugadores. Y te sumo la presión de Avenatti que dijo, si no me inscribís en Copa Libertadores se quema todo. Eso te la sumo también. Pero era evidente, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo le vas a tener un jugador que no fue a ningún lado esperando por la propuesta y no ir a ningún lado? Tendría que haber llegado dos semanas antes, Avenatti. Ahí está. Bueno, grave error, pero vino. Pero es importante marcar cuando a veces, repito, lo de la hinchada juega, lo que el director técnico opine juega. Y era muy importante ese fichaje, ¿no? ¿Lo escuchaste hoy? A Avenatti decís eso o a Aguirre. A Aguirre. Habló bien de Avenatti y habló muy bien de Baez también. Claro. Lo que pasa es que Baez era el punta por izquierda que necesitábamos y Avenatti es la alternativa. La alternativa para los últimos 20 minutos, que vos quieras tirarle centro. Es importante. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que a Piñarón le va a dar para Díaz Tronco. Le va a dar. ¿Estás confiado? Ah, estoy confiado. Sí, estoy confiado. Estoy confiado en tres goles acá y perder por uno o por dos. Estoy confiado. O sea, acá 3-0 y allá, bueno, nos alcanza. Sí, sí. Pienso que un 3-0, eso sí, todavía hay que jugarlo. Nada se puede decir que, nunca se puede decir antes de un partido, pero yo me animo a que Piñarón le hace tres goles. Y allá, bueno, hay que pelearla. Muy táctico, ¿no? Yo no la veo tan sencilla como la veo ahora. No la veo tan sencilla, por lo pronto. No, pero sí que tengo esa confianza que no te olvides que Peñarón tuvo buenas actuaciones acá de locales. Acuérdense que acá había que cederle y Peñarón le hizo cinco. Por ahora de locales estamos muy bien, porque quieras o no los primeros tres partidos. Entonces, quiere decir que ese Peñarón tiene que aparecer. Están casi los mismos jugadores. Creo que Páez es un fichaje importante, un delantero por izquierda. La vuelta de Daria me deja más tranqui ahí en la mitad de la cancha con esa dinámica. Y Peñarón tiene que... le va a hacer tres goles, le va a generar con el caso de... Volvemos con Avenatti, ese cabezazo faltando 20 minutos para aguantar la pelota arriba. Y acuérdense que los bolivianos por arriba no tienen un gran potencial. Y tampoco se puede decir... me voy a arreglar a decirle algo importante. A ver. ¿Podemos decir que se fichó mal para jugar con D-Stronger? Lo que pasa es que vos no fichás solo para jugar con D-Stronger. Vos fichás para el semestre y para... incluso... Pero después se puede fichar. Se puede fichar después, pero... Bueno, se fichó. Un 9 que va a jugar... Va a jugar a Avenatti en algún momento va a jugar. En algún momento del partido... Pero, pero, por ejemplo, Archie, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, ¿viste lo de Damián Suárez? Damián Suárez parece que no va a jugar Copa Libertadores con Peñarol. Bueno, para mí Damián Suárez es un vasco 2.0. Yo lo voy a jugar, tiene 37 años. No me venga con Damián Suárez. Para mí el titular es Pedrito. Y si querés traer un jugador, te la llevo, pero... ¿Juega el titular del Botafogo, el Vasco? Entiendo tu punto, entiendo a lo que vas. Se juega por la característica de él. Juega fuerte, trancador. Sí, 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 pero acá de esos jugadores hay montones. No sé, Enrique jugó 10 años en Europa. 37, 38 años. Ya está, bueno. Está como para alternativas. ¿Quién juega hoy si viene Damián Suárez? Entre Pedrito y Damián Suárez. Y por Copa va a jugar Pedrito, así que... Tiene que ser el titular. Tiene que jugar Pedrito, bueno, bueno. Entonces ya estábamos hablando de que traemos jugador. Pero eso fue cagada de presidente. Eso fue cagada... 37, 38 años. Sí, sí, o sea... Pero no va a ser que porque no te diga Damián Suárez. No vamos a... Nos faltó una alternativa ahí que no sé cómo... Cómo estará mallada. Pero estuve viendo que también la abuela Herrera puede jugar en el lateral. Dicho por... Ahí por gente de la dirección técnica. Y bueno. Y tampoco vamos a tener dos jugadores exactos por puesto. Me parece que tiene problemas para jugar Maxi. Y podría jugar Lucas Madre. Según Rulé, perdón. Según Aguirre... Ah, qué ver. Pío, disculpas. Según Aguirre dijo que Lucas Hernández... Perdón, que Maxi y Oliveira estaban bien. Lo de Lucas Hernández en teoría sería una cuestión técnica. Pero bueno, no sé si creerle el tema de los lesionados. Él trata de no ventilar mucho ese tema. Probablemente tenga algo, sí. Y por eso va a jugar Lucas. Bueno, entonces quiere decir que equipo para ganar de Damián Suárez. No se justifica decir que no se fichó bien. O sea, se fichó bien. No, para mí no se fichó bien. Pero entiendo tu punto de que con esto tiene que alcanzar. En eso estoy seguro. Aparte, otra cosa. Aguirre respaldó y puso el pecho por la virgencia y por los jugadores. Entonces, ahora los jugadores tienen que responder a él. Pero creo que no pedíamos a Benal. No pedíamos un 9. No pedía Aguirre. No pedíamos un delantero. Por ejemplo, vos pediste el volante y el volante no llegó. No, el volante no llegó. Pero no puede ser una justificación que pase el tiempo delante para no ganarle a Damián Suárez. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero son cosas diferentes. Peñarol tiene que ganar, sí. Peñarol hizo un mal mercado de pases para mí también. Pero, 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 pero yo, pero yo Peñarol, pero, pero, pero le tendría, le tendría fe. Le tendría fe porque ves que hay alternativas. Si no hubiera venido Baez, si no hubiera venido a Benatti, decís, bueno, che, no falta el 9 porque... Bueno, pero sería, 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 sería el peor, el peor mercado de pases de la historia del fútbol si no viene esos dos. Perfecto, ese no es, ese no es, ese no es. Tenemos a Benatti como alternativa, grandote, zurdo, con... Para mí fue un mercado de pases mediocre. Lo que pasa es que fe voy a tener en cualquier circunstancia, voy a tener fe a Peñarol. No, pero para Diestrunker no. Para Diestrunker es un buen periodo de pases. No, no, pero vos lo fichás para Diestrunker, Richie. Diestrunker, pero, pero, ¿cómo no? Pero después no tenés tres fichajes. ¿Y quién va a venir después? Bueno, no sé, no sé. Pero no va a venir nadie, Richie, no. Y vos, si vos clasificas con Diestrunker, bueno, y podés recuperar a Nacho, a Nacho Sosa, o sea, alguno de esos se va a... Claro, pero vos, ¿qué estás queriendo decir? Que la dirigencia espera clasificar para recién ahí ir y poner la plata. Y eso viene siendo así. O sea, no digo qué es lo que debe hacer, pero es como viene. Estamos jugando con fuego, entonces. Estamos jugando con fuego. La presión trajo a Benati. Tenemos un punta por izquierda. La presión también trajo a Baez, porque estaban esperando por Ryan, esperando, 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 esperando. En un momento la gente se hinchó el huevo y traje a una Baez. En definitiva, en definitiva, equipo para jugar con Diestrunker hay. Tienes un punta por afuera, con algún golcito. Sí, pues ya es con lo justo. Sí. No te sobra. No, no, está perfecto. Pero sabemos las condiciones que... Te podés quedar afuera, ¿eh? Ah, no, yo pienso que no, que no vamos a quedar afuera. Yo pienso que no vamos a quedar afuera, pero... No, no, bueno, bueno. Si te pasa, no me... Bueno, entonces estás en una contradicción. O sea, decís que no vamos a quedar afuera, pero el fichaje estuvo mal. Sí, pero yo no me planteo el mercado pase solo como el primer objetivo de clasificar a cuartos. Yo lo evalúo en un todo. Para mí, faltaba un volante, faltaba un puntero zurdo. El puntero zurdo no era hace dos años. El volante hace cuatro años. Lo más importante que va a pasar, tiene que pasar ahora, es el manejo de estos jugadores. Es la forma como los manejás. O sea, vos le estás tirando la responsabilidad a Guirre. Obviamente. Bueno, le puso el pecho. ¿Sabes qué? Te doy una razón. Porque él dijo que el mercado pase estaba bien. Entonces, si según él el mercado pase está bien, hay que clasificar. Chau. Bueno, pero... Ah, me olvidé del argentino, ¿no? Me olvidé de... Toto Fernández. Ahí va. Del Riquelme, de la B. Sí. Quiere decir que tenemos... Ah. Leo... Leo... Leo Fermesi... Y él... Y el Riquelme, de la B. No podemos perder. No, ya está. Tiene que ganar. Con eso no te digas. No sé cómo va a ser Dio Aguirre para hacerlo jugar juntos, pero... Bueno, bueno. Bueno. Me olvidaba. Quiere decir que... Tres fichajes. Uno de titular. Y dos con la posibilidad de entrar. O sea, tres fichajes son la cuarta parte del equipo. Y la alternativa... Yo creo que vamos a clasificar dependiendo de varios factores. El primero, Darius tiene que estar bien. Si Darius no está bien, Darius es importante acá y va a ser muy importante. Si Darius no está bien, no lo va a poner. Pero ¿quién va a entrar si no pone a Darius? Estamos descontados... Descontamos que Darius va a jugar. No, Darius va a jugar. Una cosa es jugar y otra cosa es estar bien. Son cosas diferentes. Darius... Que descontamos que Darius está bien. Bueno. Yo lo pongo en tela juicio. No, pero no. Pone un doble cinco. Y en último caso... También podría poner el 4-1. O sea, cuatro atrás. Darius, Damián, y juega con cuatro más adelantaditos. Estamos de local. De local contra un equipo de Bolivia. Para mí las tres claves para que Peñarol clasifique son... Darius tiene que volver bien. Bien. El equipo tiene que rendir como rendió los partidos de Copa. No puede bajar el nivel como bajó en el intermedio. Y tercero, Baez tiene que andar bien. Tiene que ser un buen fichaje. Porque sin puntero por izquierda... Seguir Rengo. Porque se que irá... No sé. Por izquierda no me... No, pero no podemos contar con eso sí o sí. O sea, hay veces que ha pasado que no. Hubo veces que pasó que no. No funcionaron. Por eso te digo. En caso de que funcione, sí, vamos a clasificar. Pero no es un incógnito en realidad. Me olvidé de Batista también, ¿no? Me olvidé de Batista. Ah, para mí no. Para mí, en un principio sin verlo a Benati, yo creo que a Benati es más. Está. Pero te quiero decir que las alternativas, o sea, que el plantel mejoró. Se enriqueció el plantel. ¡Ostras! Te parece. Y al tener más alternativas, tenés más... Hay que verlos. Hay que verlos. Más fichas. Tenés que verlos. Hay que verlos. No, no, no. Eso sí. Todo hay que verlo. Pero ya, yo creo que él ya no le va a pasar lo que le pasó en el Clásico. Que miraba y decía, ¿qué es lo que hago? Ahora, ¿qué hago? Si no, en el Clásico hubiera mirado el banco y tendría a Toto Fernández, tendría a Benati, tendría a Baez. Cuando hablamos de las herramientas, hablamos de las cosas que hacen esos jugadores que tenés. O sea, si entra este pibito de Argentina y la empieza a mover, que juega un fútbol diferente, tratar de que le hagan un FAO. Estuve mirando la repetición del Clásico. En el primer tiempo Nacional hizo nueve FAO. Nacional le pegó fuerte a Peñarol. Ya sé, en el segundo tiempo nos defendimos mal, no tuvo alternativas. Pero yo creo que si te hubiera tenido, en el caso de Benati, y Baez en el Clásico, eso era tener... A Benati en el segundo tiempo hubiera generado problemas. A eso me refiero, a eso me refiero. Hubiera dado problemas. Exacto, o sea, ¿qué fue lo que le faltó en el Clásico? Lo va a tener ahora, con los fichajes. Porque tampoco pueden jugar 15, 16 jugadores. Totalmente. Juega los titulares y las movidas que puede hacer. Entonces, las movidas que puede hacer es a Benati, con esa particularidad de grandote, de bajar la pelota. Baez, que seguramente va a jugar. El pibe que va a entrar en algún momento y tratar de moverla, de retenerla en el juego y generar diferentes FAO ahí cerca del área, con un tirador como Leo. Pero, bueno, lo que se necesita quizás que los jugadores, sobre todo, ahora que me refiero a Leo, es que participe más, ¿no? O sea, lo vemos por momento solo con esa parte. Los tiros libres queremos que participe más de las jugadas del equipo, que habilite más. Más capaz que con un jugador como, ¿cómo es que se llama el argentino? ¿Cuál? Este. Toto. Enrique, el Toto. Toto Fernández. Adrián Toto Fernández. Bueno, Adrián Toto Fernández. Bueno, Adrián Toto Fernández es una característica diferente. Sí. En algún momento tendrá que salir el cangrejo, entrar el Toto, tratar de encontrar aquello que queríamos que pusiera a Berretín, con esa forma diferente que no le dio. Sí, pasa que él dice que puede jugar por afuera, pero por lo que yo he visto, juega más detrás del 9 y por dentro. Bueno, pero por momentos puede jugar de volante. Puede jugar de volante abierto sobre un costado y con un 4-1-4-1, un 4-4-2. O sea, lo que tiene ahora Aguirre es más, tiene alternativas. Tiene, ya te digo, cuando quiera mover el equipo, de llevarlo de un doble 5 a un 5 solo, con García más tiradito atrás, y tratar de buscar, sorprenderlo, en este caso a Die Stronger. Y bueno, después cuando vaya ya con un 3-0, evidentemente ahí lo tiene que plantear diferente. Defenderse un poco más y contragolpear. Bueno, ahí serán Baez y el cangrejo. Pero las alternativas que tiene ahora, no las tenía para el clásico. Es verdad, ahora tenés, ahora tenés, para la altura, para la contra. Es muy difícil también contragolpear en la altura. Pero tenés a Baez, que es rápidos, en teoría, va por afuera, yo pienso que es rápido. Tenés a Sequeira, que no lo tenías en el clásico. Y bueno, tenés a Toto, que alguna pelota te puede aguantar. No sé si será para la contra, pero con que ponga el cuerpo y guarda alguna pelota, se pierde un faul, te suba, te da ahí. Capaz que a Benati solo un rato en la altura, ¿no? También. O que no juegue en la altura. O defender también la pelota quieta en algún momento. A defender la pelota quieta. O sea, como que se le han agrandado las herramientas. Siempre y cuando los que llegaron, de verdad, marquen la diferencia con los que se fueron. Sí, sin duda, pero tampoco vamos a hacer... Si están a la altura de lo que viene, si están a la altura de los que llegaron a principio de año, ¿estamos hablando de qué? No te olvides que tenemos... O sea, volvería Gastón Ramírez con sus alternativas, pero él siempre lo ha considerado. Siempre lo ha considerado. Bueno. Sí, bueno. ¿Sabés qué pasa? Tiene que tener 100% efectividad Peñal en el mercado de pases. 100% efectividad. Se le mejoró el plantel, Aguirre. Se le mejoró. O sea, volvieron a los lesionados... Pero Richi, mejoró si vos acertás los cinco tipos, incluido Rossi, que trajiste. Rossi también, pero... Es la manera en la que acertó, porque es la que mejoró. Si no, no mejoró. Capaz el cangrejo. Es que eso es lo que va a ayudar a que mejoren los jugadores. Yo no lo he visto vivir a Cabrera. Pero entonces va a tener, en algún momento, jugar Rossi por derecha y salir, moverlo al plantel. Y si tiene en algún momento que mover a quien sea, lo tienen que mover. Porque para eso es que se tiene... Ah, pero vos mirá las alternativas en la mitad de la cancha. Por ejemplo, el doble cinco. No, ahí falta. De eso estamos claros. Ahí faltó. Ahí faltó. Sino, sobre todo, al no tener a Nacho Sosa. También. Te falta Nacho Sosa. Eso es un problema. Hoy te estaría faltando. Un cinco que venga a jugar. Un cinco que venga a jugar. No, no. Ese sí. Ahí no hay que inventar. Ahí hay que ponerla, decir, bueno, traes un cinco que traes y sabes que va a jugar. Y un surdo. Capaz que con un poco más de marca. Y no sé si por el lateral. Pero tampoco me desespera invertir en un lateral. No sé. Ya te digo, para mí, hablaban de la abuela Herrera que puede jugar el lateral. Que puede jugar el lateral. Bueno. No sé. No, no, no. No hay que verlo. Pero en algún momento, en una de las partes del equipo, va a tener que entrar un jugador del club. Y sí. Y sí. Y bueno, Rossi por derecha en algún momento, porque tampoco Cabrera ha sido tan despampanante. No, no, no. No anduvo en el Clásico. Podría entrar Rossi alternando por derecha. O sea, alternativas hay. Lo que ha pasado es que nos hemos enganchado a que faltan, faltan jugadores. Pero en este momento, si tenemos los que vuelven, como el caso de Sequeira, el caso de Daria, bueno. Y los que vinieron, bueno. Hay tres, cinco jugadores que están en posibilidades de jugar. El que puede tener chances es, eso le hace, pero el Clásico prefirió a Modena Méndez. Entonces, lo que podés hacer es pasar a Méndez de Zaguero y chau. En algún momento, de volante, si lo precisás en algún momento. No, se ve que la idea es de, a mí me sigue gustando Méndez de Zaguero, ¿no? A mí también, pero. Méndez de Zaguero y bueno, y será la hora de un 4-1 con que Damián García se quede ahí paradito entre los defensas. Y tratar de, bueno, de ahí el lateral, ver si Lucas va al lateral. Porque después, Lucas va a tener que pelear el lateral con Maxi Oliveira. Porque si va de punta izquierda y funciona. Bueno, entra y hace un golcito. Bueno, ese lugar. Un gol de Sequeira también. Bueno, ahí está Sequeira. No va a jugar tanto tiempo Silbera cansado, agotado, corriendo por todos lados. Va a poder salir. Lo vas a manejar mejor. Lo ideal sería ver, por ejemplo, yo no sé si contra Strongest en Bolivia, pero por campeonato uruguayo algún partido, doble 9, Silbera-Benati. Ah, sí, 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 eso se va a dar, se va a dar, claro, para que tenga, rompa a Benati y Silbera tenga espacios para poder definir. Claro. Que fue lo que buscó Aguirre cuando vino Babi. No se vio. Eso es tan importante que la inclusión de Benati. Es una torre de casi dos metros, zurdo. Hay que acomodarlo en el área ahí. Vas a tener que tener un zaguero por lo menos ocupado en marcar a Benati. Sí, molesta. Molesta, molesta. Sí, molesta. El segundo palo, bueno, un zaguero tiene que ir con él. Se va a generar algún espacio para que aparezca Silbera, para que aparezca Leo. Capaz que moralmente, espiritualmente, podríamos ponerlo todo, táctica, física y moralmente, a darle al equipo una fuerza arriba que hoy capaz que no tiene. No tiene esa alternativa porque la buscábamos con Babi. Y no, no resultó. Pero quiere decir que a Benati sí, porque es un grandote, ya te digo, zurdo, y le va a generar espacios a los que entren de atrás. En el caso de Leo, en el caso de Silbera. Y bueno, van a venir más goles. Y eso va a ser la diferencia. Porque este juego es así. Es encontrar los espacios para que puedan definir los jugadores. Y esos espacios los puede dar un jugador grande, fuerte en el área. ¿Qué es lo que tú crees que va a tener el Strongest? ¿Viene a defenderse o viene a jugar de igual a igual? Bueno, depende de Peñarol. Si Peñarol le sale como le salió al Caracas, con todo el equipo presionando arriba, y le roba la pelota, lo va a atacar y le va a hacer goles. Porque son equipos que no ganan mucho afuera y cambian. Y Peñarol, con su estadio, con su gente, dicho por los mismos jugadores, la hichada juega, esa presión, la forma de jugar de Peñarol va a ser muy importante. Y va a salir a hacerle los goles que necesite, y eso tiene que estar en la cabeza de los jugadores. Y tenemos ejemplos, ¿no? Lo de Caracas fue importante. Peñarol le hizo cinco goles a Caracas. No es el mismo nivel. Bueno, pero también es cierto que los jugadores, los equipos bolivianos en el llano, no rinden. Sí, eso es verdad. Pero ojo que este Strongest le ha ido medianamente bien. Creo que le ganó a Estudiantes, empató con Guachipato, le fue mal con Gremio. Pero no, no. Hay que hacerle sentir, y en algún momento, bueno, usar las alternativas, el caso de no esperar sobre el final del partido, hacer los cambios antes, tratar de moverlo el equipo, y que, bueno, que cada uno pelee por su lugar. Ojo que te estoy hablando que si en algún momento Leo anda paseando, porque a veces se ha agarrado alguna formita ahí, medio de pasear por la cancha, caminar. Bueno, si ahora sí puede salir. Ah, yo pienso que sí, que en algún momento hasta Leo puede salir. Esperemos que no tengamos que sacarlo. Esperemos. No, pero lo podemos sacar si está 3-0 el partido también. No, no, hay que hacerlo, vale. Hay que hacerlo. Sí, bueno, pero si pones a un jugador fresco, y lo ves que camina en la cancha, y tenés un partido al fin de semana. Sí, si está agotado, podés, sí, tenés más alternativas. Tenés a Toto. Todos los jugadores. Si está agotado a Leo, tenés a Toto. Bueno, al Toto. O sea, el equipo ahora sí puede hacer un desgaste. Exacto, exacto. Puede salir a matarse, porque en el segundo tiempo, bueno, te mueve. Tenés alternativas. Las piezas nuevas que tiene, el caso de Lucas, si no va al lateral, puede entrar en el segundo tiempo, atacar por izquierda, o si no entra al lateral, puede entrar al volante por izquierda. Y decíamos del caso de Rossi, por derecha, en el lugar de Cabrera, y siempre va a ser un jugador fresco, va a generar espacios, o por lo menos va a entrar con la energía suficiente o mejor que el jugador que está jugando. Solo lo que no podemos contar es con un lateral que puede entrar por Pedrito, porque no sabemos si Mayada ha ido recuperando la fuerza. Y debería estar bien, Mayada también debería estar. Bueno, todo eso que tiene, me parece que para Die Stronger le tiene que dar, hacerle tres goles a Die Stronger, y bueno, después ir a jugar el partido allá. Ni hablar si hacemos cuatro, estamos. Y a sufrir allá. Si le hacemos cuatro, estamos. Porque llegar allá, bueno. Hacerle cuatro no es fácil. Yo te, mirá, yo te firmo el 3 a 0. Yo te firmo el 3 a 0 acá. Bueno, pero eso depende de cómo entre Peñarol de entrada. Esa presión la tiene que ejercer de entrada, presión, tratar de robarle ese toque con el que salen los bolivianos, porque tampoco es un equipo que juega en largo, juega, salen tocando, y tratar de robar esa pelota y que los jugadores para nada cuidarse y el que tenga que salir, cuando esté cansado, tiene que salir. Totalmente. Bueno, Richie, contame EMB accesorios tecnológicos. Mercedes frente al BPS, lo que quieras. Un robot, estuches para el teléfono, para proteger la pantalla. Yo tengo la pantalla, el celo. Se ve ahí. Ah, no, anda. EMB, Mercedes frente al BPS, 094-608-273. Y también está en Rivera y Pablo de María. Bueno, hay de todo. Las cámaras que quieras para vigilar el cuarto, el perro, qué es lo que hace el perro de noche, si ladra o si duerme. Todo lo tenés en EMB accesorios tecnológicos. Mercedes frente al BPS. ¿Y la mejor carne? Sí, el mercado de carnes. Ahí donde está la empresa. La cortás con el mango del cuchillo. No sé si seguirá el asadito de oferta también que estaba. Debe estar, sí, sí, sí. Ya de parte de la OLE. ¿Alguna cosita? ¿Alguna tensión? Y si querés levantar alguna cosita, el ánimo, las partes anabólicas, bueno. ¿Eh? La granola y los frutos secos. Exactamente. De Fitlandia. Fitlandia.frutosecos. Si estás haciendo fierro ahí, te gustan esos, los productos que te ensanchen los músculos. Sí, ahí está. Fitlandia. Fitlandia.frutosecos. 093-331-851. Ah, y la dirección de Mercado Carres, Ocuart, Esquina Democracia. Ahí está. Sí, ahí es donde se sale la carne. Viste, la tienen en la vitrina, pero vos pasás por ahí y los carteles y la carne. Pasás por ahí y te pegan con un pedazo de pulpa en la cabeza así en el costado. Llévate esto. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video de Auli Negro World. Un saludo para todos. Suscríbanse al canal y dejen un me gusta y nada, vamos a pegar hoy.